Todo este tiempo he tenido que escucharte, que comprenderte, que consolarte Sé que la vida no te ha sido tan sencilla, pero hoy es tiempo para olvidarte Sé que es difícil arrancar todo de nuevo, que tus heridas te han marcado para siempre Pero no pienses que sufrir no te ha servido, es una forma de aprender a no volver a cometer el mismo error Amar sin ser amada es una apuñalada, no vuelvo a equivocarme en más, nunca más Amar sin ser amada hay que dar abandonada, no pienso someterme en más A otro amor que no pueda devolver todo lo que yo le doy, todo lo que le confié Nunca más te enteré, amar sin ser amada es tu mi alma quebrada, no al fin pude aprender Pero no pienses que sufrir no te ha servido, es una forma de aprender a no volver a cometer el mismo error Amar sin ser amada es una apuñalada, no vuelvo a equivocarme en más, nunca más Amar sin ser amada hay que dar abandonada, no pienso someterme en más A otro amor que no pueda devolver todo lo que yo le doy, todo lo que le confié Nunca más te enteré, nunca más te enteré, amar sin ser amada es tu mi alma quebrada Pero al fin pude aprender Eh 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 Gracias.